Joaquín Marín de Dopingway Qué bueno que no eres una aparición, Joaquín ¿Por qué? Claro que no Pues porque fuiste, no sé, dado por finado Sí, en una equivocación que tuvo el presidente López Obrador Al confundirte con Jacobo Saludovsky Pues te hacía ya en lo que le llaman el más allá Pero estás más acá Y gozando de cabal salud, como en el Tenorio Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no No, estaba confinado Ah, quizás de ahí viene la confusión Fue más bien en el hablar Sí Quería referirse al confinado Joaquín Que ya no Y nada más quedó la parte de finito No, pero luego me dijo, luego me deseó Y yo también se lo deseé a él Que vivas muchos años, larga vida, Joaquín Larga vida Larga vida, presidente Pues sí, ¿no? Como, Dios salve a la reina Larga vida al rey Sí No, pues que Muera el rey, viva el rey Sí, bueno, todos tenemos de pronto alguna equivocación Sí, yo te he contado alguna vez, les he contado Que una noche en el noticiero Dije Y Cuauhtémoc Cárdenas no irá al Mundial de Francia Y que reacciono No, 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 el que no va es Cuauhtémoc Blanco Y que agrego Pero Cuauhtémoc Cárdenas tampoco va, ¿eh? Pero fíjate, fue premonitorio Porque hablando de un personajón político Como Cuauhtémoc Cárdenas Pues el otro cuate agarró un atajo político Y ahora es gobernador de Moreno Es cierto, tiene razón Fuiste, fuiste premonitorio Oye Sin darte cuenta Y también Y también Alguna vez le he dicho al presidente López Obrador El presidente López Portillo El ator Sí Bueno, pues sí Bueno, ¿quién crees que la regó? Este cuate El rufián este ¿Cuál? Que es el gobernador de Veracruz Ah ¿Qué dijo? Queriendo defender al hijo primogénito de Andrés Manuel Y refiriéndose al lío de la casa Que le llaman la casa gris en Houston ¿Por qué gris? ¿Sabes? Dijo Porque la otra era blanca Y esto es gris Porque no se ve claro Lo hubieran puesto Lo hubieran puesto morada Yo creo que es gris así Bueno, ok, ok Está bien En fin ¿Qué dijo? De turbio O algo por el estilo Dijo este cuate El hijo De Del presidente López Iba a decir López Obrador Y se refería No sé si a López Portillo O a qué presidente Al hijo de Yunes Al hijo de Yunes El exgobernador Pero él Dijo No, no, no Lo que pasa es que este cuate Pero el tema era la casa blanca Digo, la casa gris Y entonces hablando de hijos conflictuados O que están en el lajo público Tuvo el lapsus En lugar de referirse a la casa Al hijo de Yunes Se refirió Y corrigió Enseguida Iba a hablar Como del hijo de Yunes Se lo atribuyó A López Obrador Bueno, es que mira Hay una Máxima Que decía Mi madre Que es mi exacta Me decía Hijo querido Ese era yo ¿Sí? El que mucho habla Mucho hierra Y es inevitable Es por ejemplo Les cuento Así Profesionalmente Yo cada vez que tengo que hacer una transmisión De algún evento ¿Cuánto va a durar? Una hora O dos horas Si es de una hora Yo me preparo para tres horas de transmisión Si es de dos horas Me preparo para seis horas de transmisión ¿Por qué? Hay que tener Porque nunca sabes Cuánto va a durar Y segundo Porque no falla La combinación letal La tormenta perfecta Es cuando tienes tiempo Y no tienes tema Sí Es cuando uno empieza a decir Una tras otra Pendejada Pero aquí no hay una historia que valga Aquí son los hechos Para mí sí Aquí son los hechos Sí, pero los hechos que estamos viendo Tienen O están hincados O sea, cada vez vas a justificar En motivaciones No justifico No es lo mismo justificar Que explicar Un problema Ahora Putin se ha metido en un conflicto Mira El conflicto es que El antecedente para mí es La derrota que los talibanes propinaron Al ejército soviético A Chihuahua Los talibanes, claro Pero ¿Qué tiene que ver eso? Te voy a decir por qué En aquellos nueve años Que derrotan al segundo mejor ejército del mundo El soviético Los talibanes Después de nueve años ¿Sí? Murieron 15 mil soldados soviéticos Hoy van 500 en una semana Te voy a decir a qué me refiero A que No me hagas con el dedito así Que parece que me estás regañando Te voy a decir Te voy a decir Sí Te voy a decir esto Putin Está metido en un problema Del que no puede salir bien No O lo derrota El pueblo ucraniano En apoyo a su ejército O hay Una masacre Terrible No En ninguna de las dos opciones Tiene una salida airosa Este Sátrapa de Putin No tendrá una salida airosa Pero sí hay una salida Y yo creo que es la de Pues la del diálogo La negociación Es decir La salida tendrá que ser Diplomática Y quedará muy jodida La imagen de Vladimir Putin Vaya Vaya Hasta que logré sacarle eso ¿Cómo vaya? No, no, no Es que tú estabas como El primer día del presidente El miércoles siguiente El presidente Reprobó la violencia ¿Sí? Sí No condenó la invasión Mira nada más tu Camisa A cuadros Qué elegante ¿Te gusta? Sí Esta fue de una oferta ¿Te acuerdas de las camisas A Urrera? Sí Cómo no Usted es un relinguito Que patrocinaba el premio De los 64 mil pesos Así es Sí Camisas A Urrera Que ahora ya Esos 64 mil pesos Deben valer Lo que la esperanza De sacarte La rifa Del no avión No vale 500 El cachito De lotería El otro día estaba hablando Con una vendedora De lotería Que pues la conozco Hace muchos años Sí Me dice Señora ayúdeme Sí Sí señora ¿Qué trae? Dice Hijo traigo la de los terrenos De Sinaloa No Hijo que Quien se saque esas propiedades Le cae una maldición Y me dice De a 500 pesos Fíjese aquí Me enseñó un Paquete de series Traigo 50 mil pesos Para que me asalten Porque no he podido vender Ni un pedacito Es para Deme dos pues Le dije Y le regalé uno a ella Y otro a mí Me dijo Para que seamos socios En los terrenos de Sinaloa Pero fíjate Sacarte Terrenos O una finca Pues no sé Adquiridos Con dinero Que dicen que era mal habido No No Estos no son de narcos Ah Estos terrenos Son los de Toledo Corro Así es De la hacienda De la hacienda En Bahía de Banderas No En Sinaloa Iban a hacer un desarrollo Como Bahía de Banderas En tiempo de Calderón Que se compró Diez mil doscientas hectáreas De rancho Puta Pues si le Pegas a ¿Cuántas hectáreas? Diez mil doscientas Pero están divididas En fracciones Creo que dos mil hectáreas O mil hectáreas Algo así Pues si te las ganas Ojalá me rentes Sí Algunas Fíjate que Tengo ganas de sembrar ¿Qué? Sorgo Trigo Trigo Y alfalfa Sí Yo siempre Hubiera querido Tener ¿Sabes qué? Una granja Tener pollitos Y sí Tener ahí Poner Limones Y naranjas Y pepinos Y tomates Ah que padre Sí Pero pues nunca la tuve Y ya para qué Luego ya ni los voy a ver crecer ¿Sabes que yo tengo Yo tengo buena mano Para Para los vegetales Sí Para las verduras Buena mano Lo que siembro Pega Ah sí Sí Hasta dan ganas De entrarle al mercado De la mota Pero yo sabro No todavía es ilegal Carlitos Pero Si ya la puedes comprar A las puertas del Senado Recuerda A Luis Echeverría Y Díaz Ordaz Implicados pues En lo que ocurrió En el 68 Y desde antes Y que hace Echeverría A las primeras de cambio En campaña En la Universidad De Morelia En la Nicolaita Caray Pues Admite que lo de Tlatelolco No se valía Y rompe Con Díaz Ordaz Ahí está Pero tú sabes Por qué hizo esa declaración ¿Por qué? Porque a mí me tocó cubrirlo Porque fue secuestrado Por los estudiantes En la Universidad Nicolaita de Morelia Bueno Entonces Pero lo dijo Ahí Lo dice Y entonces El entonces secretario De la Defensa Nacional Marcelino García Barragán Da la orden De retirarle Todo El personal Del Estado Mayor Que lo cuidaba Por la declaración Por la declaración Y Se va a ver al presidente Díaz Ordaz Y le exige Que obligue a Echeverría Que dé una disculpa Y manda Alfonso Martínez Domínguez Que era presidente Del PRI A hablar con Echeverría A través de un sobrino suyo Y le lleva la carta Del discurso Que tiene Del mensaje Que tiene que leer Echeverría De ahí viene el rompimiento De Echeverría Con Martínez Domínguez Después del 10 de junio Se la cobra entonces Y entonces Después de eso Ofrece una disculpa Y entonces Ya le repone El secretario de la Defensa Lo que te quiero decir Es que rupturas Se dan Después de que bajan la mano Que dice Sí, protesto Bajan la mano Pero aquí en este caso Por ejemplo En el La de Cedillo con Salinas Bueno La final de López Portillo Con Echeverría Ahora te digo Tú también Luis ¿Te acuerdas? Tú también Luis Este se lo escribió Pancho Alindocho Mira Para Para Buena parte De la audiencia Yo creo que le Ocurre algo así Como ¿De qué estará hablando Joaquín? Pues ya nada más Falta Que nos diga Que estuvo En el encuentro Entre Moctezuma Soco Yotzi Y Hernán Cortés No, esa exclusiva Te la dejé a ti Sí, yo Apenas llegué Imagínate Caminando desde Puebla Para llegar A lo que Pues lo que te digo La canija La canija La canija Pinche silla ¿Cuánto revela Esta Es una guerra Política ¿Cuánto revela El apetito De eso que se llama Poder A propósito del poder ¿Me dejas contar algo? Sí, claro Mira Hay una expresión Maravillosa Que hace el narrador Y en este caso El narrador Pues fue ni más ni menos Que Gabriel García Márquez En el otoño Del patriarca Cuenta la vida De un dictador Tan Pues tan amorcillado En El poder Que vio dos veces El cometa Halleck Que aparece Cada setenta y tres años Entonces este cabrón Ya estaba Era el dictador De un puerto tropical Dirían En Río de Janeiro Y Este Cuate Tenía Pues una eternidad En el poder Y la expresión Del narrador García Márquez Dice Chapaleó En la mierda De la gloria Era una definición Del poder Es Maravilloso Porque también Debe ser De la patada Estar ahí En la silla Y ver que Si vas a la villa Pierdes tu silla Y el pleito Como en los bailes Esos Del que Del que Pierde la silla Y la La obsesión De la silla Bueno pues es que Es el poder Es como la obsesión De la banda Y del águile Del escudo Cuando un Presidente electo Llega Al congreso Cada seis años Y le ponen La banda presidencial El águila Como dicen Es el águila Joaquín Voy a Voy a hacer Una revelación Sobre el Licenciado Andrés Manuel López Obrador Venga Venga Neoliberal No 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 Fíjate que teníamos Una relación La verdad Muy Muy padre Nos caemos Personalmente Nos vemos Y nos caemos A todas Él me cae bien Y yo le caigo Bien Y él recordaba Textos míos Y Los Citaba Etcétera Fui el primer Periodista Quien invitó A comer A la jefatura De gobierno Cuando En el 2000 Ganó Esa Posición Pues fíjate Que estaba A punto Andrés Manuel De Abandonar Su oficina En el Antiguo Palacio Del ayuntamiento Para irse A la campaña A la primera La de 2006 Se iba Un sábado Entonces Con anticipación Esa Semana Me invitó A tomar un café A las 12 Del día Llego Yo a veces Entraba Por la puerta De 20 de noviembre Tenía una muy buena Relación Llego ¿Qué tal Carlos? Qué bueno Que llegaste A ver Tráiganle un café Dame un cigarro Él fumaba ¿Cómo ves las cosas? Le digo No, pues estoy nervioso Le digo Porque tú Era viernes Mañana dejas esta oficina Y me siento Pues inoportuno Tú tienes ya Que irte a la campaña No, 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 no Quédate A ver Dame un cigarro Él fumaba Dame un cigarro Un café ¿Cómo ves las cosas? Le digo Fíjate Andrés Manuel Que me llama mucho La atención Que hiciste 50 promesas De campaña Y la primera Nunca la vas A poder cumplir Dice ¿Por qué? ¿Cuál? Dices que vas A aplicar ¿Te acuerdas De la ley Cocopa? Le digo Y no es la aprobada En la constitución Y la que está En la constitución Es mejor O la que salió De la reforma Constitucional Es mucho mejor Que la ley Cocopa Pero no la vas A poder cumplir Entonces me dice Andrés Manuel No, no, no Es que tú no entiendes Ya ves que Le da por pendejear A todo mundo Tú no entiendes Caminamos Hacia uno De los Balcones Señaló Palacio Nacional Y me dijo Estando ahí Puedes hacer Muchas cosas Bueno A los 20 minutos Yo ya Decía ¿De qué hablo? Yo lo noté Pues más bien Yo a veces digo ¿Sabes qué digo yo? ¿Y yo de qué? ¿De qué escucho? Sí Sí Entonces yo empecé A ver Medio Verde Y digo Bueno ya me voy Tastas No, no, no Espera Otro café Para Marín Dame otro cigarro Dice Yo mi compromiso Es hasta la hora De la comida Puta Era 12 y 20 12 y media Yo estaba ahí Oyendo estas cosas Y llegó un momento En que le digo Sí Acepté el segundo café El segundo cigarro No Andrés Manuel Estoy muy nervioso De estar aquí En tu oficina La patria es primero Chao Y me fui Pero Esto viene a cuento Porque La pinche silla Presidencia Estando ahí Puedes hacer Muchas cosas Lo que creo Difícil Que vaya a poder Hacer López Obrador Es imponer Una Insensata Reforma Para destruir Al Instituto Nacional Electoral Mira Carlos Oye pero te gustó Lo que te conté Si me gustó Mucho No lo sabía yo Y mira que sé Mucho de ti De lo que me has contado A lo largo De tantos años Este La reforma electoral Parece que estamos En el pasado Está en manos Del PRI Si Bueno Están manos Del PRI Que como escribí Es El infiel De la balanza Es una definición Padrísima El infiel De la balanza Pero es una paráfrasis ¿Quién dijo Que era el fiel De la balanza? López Portillo Que como presidente En la sucesión Era el fiel De la balanza El fiel De la balanza Y Joaquín Le da la vuelta Y dice Actualmente El infiel De la balanza Es el PRI Si Y lo fue Con el tema De la guardia nacional O de los No De la prolongación De los militares En el combate Hasta el 28 De 2024 A 2028 Y Te acuerdas Que dijeron Que la iniciativa La había presentado Una diputada Que luego la premiaron Con la presidencia Del tribunal El soborno fue La presidencia Del tribunal Superior de justicia De Durango Y después dijo El presidente No La iniciativa Fue mía Y Alejandro Moreno Se ganó Lo que sabemos Congelaron El juicio De desafuero Por la acusación Que tiene De la fiscalía Campechana Por enriquecimiento Ilícito Bueno Entonces La reforma Electoral Como la quiere López Obrador Está en manos Del PRI Quiere desaparecer El INE Quiere desaparecer El tribunal electoral Ellos dicen que no Que lo quieren transformar No, no, bueno Lo quieren desaparecer Para luego crear Un instituto nacional De elecciones y encuestas Sí, y no serían Y no serían once consejeros Sino serían Siete Siete Y los elegiría El pueblo bueno Y desaparecerían Todos los institutos En el resto De las entidades Así que yo llamo Así que yo llamo los cines estatales Para Así es Para Entonces El presidente Propondría Veinte candidatos El congreso Veinte Y la corte El poder judicial La suprema corte Otros veinte Y que los elija El pueblo Y que los elija El pueblo bueno Entonces Fíjate El presidente Va a tener No, no va a tener Eso no va a pasar No, déjame terminar Carlitos Bueno, el presidente Tendría Tendría Pues Dos Dos terceras partes Después el congreso Que está controlado Por Morena No, tendría un tercio Bueno, un tercio Sí Un tercio El congreso Otro tercio La corte Y con la mitad Y con la mitad De los de la corte Pues tendría Más de dos terceras partes De consejeros Ya, y sus mayorías En el congreso No Le va a tener Que dar la vuelta Al avión No Le da la vuelta Al círculo Que hacen Los voladores De Papantla Vistos Haz de cuenta Desde un dron Y Alrededor Como en las Monedas Que dice Estados Unidos Mexicanos Etcétera Pues ahí Le va dando La vuelta Aerolíneas Voladores De Papantla Para el bienestar Si cabe Yo ya Lo Lo puedo Bocetar Ya tienes Todo previsto Ya tienes Todo previsto Tú, ¿no? Bueno, pues Yo supongo Que pudiera ser Pero Lo que no deja Es De ser Un absurdo Esto Esto Que digo Que es Uno De los Giros Tantos A que Se ha metido Al ejército Construyendo Sucursales De Lo mismo Del banco Del bienestar Que repartiendo Medicinas Que Bueno Pues imagínate Tú Siendo Su función La seguridad Interior Y la seguridad Nacional ¿Qué diablos Hacen Los negocios? ¿Qué diablos Tiene que ver El ejército Con el cobro Por ejemplo De las tiendas En los aeropuertos? No Ahora Hablando De la responsabilidad Del ejército ¿Te acuerdas Carlitos Que al principio En el plano original Del presidente López Obrador En su sueño Original Era que El mayor Tuviera Cinco tramos Mil Menos De mil Kilómetros Después Ya El carrerado Dijo No Va a tener Los tramos Seis Y siete Que son Quinientos Cuarenta Son Quinientos Cuarenta Kilómetros Estamos Hablando De la tercera Parte Del tren Maya Perdón Carlitos Pero sabes Que ando Con esta Ando De influyente Carlitos Andas con gripe Por eso No Estoy influyente Con 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 Influenza Precaución Que te agradezco Tú me propusiste Hacer esta conversación A distancia Sí Bueno Gracias Entonces Entonces Te decía Carlitos Al ejército Ya ves Que sí A sus órdenes Señor presidente Lo que pasa Es que FONATUR No ha resuelto Ni la secretaría Correspondiente Han resuelto Han resuelto El tema De los derechos De vía Y aún Con derechos De vía Carlitos Construir En la selva Allá En Chiap Perdón En la península De Yucatán En la zona De Quintana Roo 540 kilómetros De ferrocarril Por eso No lo quiso Ninguna constructora Privada Pues es la tercera Parte de la extensión Del ferrocarril Creo que iba a tener 1500 kilómetros Exacto Exacto 1554 kilómetros Entonces Carlos No va a haber 500 y pico Sí Acaba de decir Son 550 kilómetros Los tramos 6 y 7 Acaba de decir Presidente Que igual No termina El tramo 7 Y que va A exhibir A los Ejidatarios Y comisarios Que lo impidieron Y yo Dije Y dije Sí Digo Derecha a la flecha Al presidente Como un presidente De la república Exhibiendo a ejidatarios De veras Esa es La revolución De las conciencias De la 4T El problema No se acusa Como a los diputados Aquellos Con las Reformas Eléctricas De traidores A la patria Es absurdo Porque la razón Que dan Los ejidatarios Es que ni siquiera Les han pagado Los terrenos Que les expropiaron Hace como 40 años Para una carretera Ese sí Es uno de los temas Pero vamos En el punto este Carlos Mira Yo creo que Yo también Lo estoy viendo Reciente Como una Salida ¿Sí? No Pues no Yo sí quería Terminar El tren Maya Pero los Ejidatarios Sí No quisieron Y en un momento Determinado Incluso Va a responsabilizar Al ejército De no haber hecho La obra De no haber podido Hacer la obra De no haberla podido Terminar Carlos Sí Como en su momento Tendrá La posibilidad De responsabilizar A las fuerzas armadas A quien les dio Todo el combate A la inseguridad De no tener resultados En el combate A la inseguridad Él Nunca Carlos No Él nunca No 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 López Obrador Se ufana De ser impoluto Es Es un Mexicano Inmaculado La responsabilidad La culpa Siempre está En cualquiera Menos en él Esto Pues me parece Un Gesto Un rasgo De soberbia Extrema Y de Elusión De las responsabilidades Porque Pues fue electo Por una mayoría Abrumadora Importante Para que gobierne Pero gobierne Pues Yo diría Con la serenidad Que se requiere En un cargo Tan importante Pero todos los días Lo vemos Como más enojado Joaquín Sí Más enojado Y viviendo Un mundo Que no corresponde Al que está Cruzando la acera De Palacio Nacional En alguno De sus cuatro Costados El mundo De Palacio Nacional Es absolutamente Distinto Al mundo Del que habla El presidente De México Por eso No sale De su palacio Carlos No sale De su palacio ¿Cuándo ha salido De su palacio De lunes a viernes? Para un evento Para una reunión Para una visita Para un evento No sale De su palacio En la ciudad de México Carlos Sale de gira Sí Pero se va de gira Ya sabes En el avión En el avión comercial Pues que Digo Hacía él Y después Cuando llega Llega al aeropuerto Local Lo suben A un convoy De suburbans Y lo llevan A la zona Militar A que dé La conferencia O lo llevan A un hotel Ahí duerme Obviamente protegido Por el ejército Como debe ser Aunque diga Que lo protege El pueblo Bueno Y al día siguiente Se traslada directamente A la zona militar Para la reunión De seguridad Para la mañanera Y de ahí Se va a otro lado Tampoco hay Mira lo que ocurrió Es un contacto Con la gente Vamos bien Porque se ha podido Domar La epidemia Y en vez de que Se disparara Como ha sucedido Desgraciadamente En otras partes Aquí el crecimiento Ha sido horizontal Esto lo dijo El 27 de abril De 2020 Ese 27 de abril De 2020 Los contagios Sumaban Cinco mil Quinientos Veintinueve Y las muertes Mil cuatrocientos Treinta y cuatro Fíjate la dama Anoche Anoche Los contagios Llegaban A siete millones Noventa y nueve Noventa y ocho mil Noventa y ocho mil Quinientos veintinueve Y las muertes Superaban El medio millón Qué bueno Qué bueno Que íbamos Seguimos bien Sí, todo bien Sí, así lo dijo Textualmente Vamos bien Repito la fecha Que es muy importante Veintisiete abril De 2020 Vamos bien Porque hemos podido Tomar la pandemia Y en vez de que se disparara Como ha sucedido Desgraciadamente En otras partes Aquí el crecimiento Ha sido horizontal Chingale Mira, Joaquín Han estado ocurriendo tantas cosas Que hacen que Yo Pues te plantee Esta Reflexión Ah, ching Vamos a reflexionar Cada vez estoy más convencido De que diga lo que diga el presidente Por insensato que sea Sus seguidores Aplauden Como pocas ¿Te puedo interrumpir un instante? Sí, para que veas El otro día Cuando anunció el presidente Que Horacio Duarte Ya dejaba aduanas Porque se va a la Batalla maestra En el Estado de México ¿Cómo ves? Sí Y le levantó la mano Hubo en la conferencia de prensa Quienes le aplaudieron Y hubo una conferencia de prensa De periodistas que aplauden Bueno, ahí sí Como pocas además, ¿no? No De sujetos Que se hacen pasar por periodistas Y que son consentidos De la vocería presidencial Y que lo único que hacen Es ir a lamerle los pies Al presidente Bueno, pero estabas contando Perdón Sí, que Parece Cada vez pienso más En aquello que dijo Donald Trump Cuando estaba en campaña Que tenía tantos seguidores Que si Creo que si agredía Que si mataba A una mujer En la quinta avenida A una mujer en la quinta avenida De todas maneras Ganaría las elecciones Bueno, parece que con López Obrador Haga lo que haga Aunque contravenga El más elemental sentido común Y contravenga La ley Y contravenga La lógica La lógica Llana Hay tumultos Que le aplauden Sí Ve lo que ha sucedido Cuando A propósito del hackeo Al ejército Son millones y millones De documentos Lo primero que dijo es No hay novedad Todo lo decimos Es un gobierno transparente Y viene lo de la aerolínea militar Y viene lo de que dan Hasta domicilios Y la crisis Y la crisis cardíaca De año nuevo Allá En su finca La crisis cardíaca, etcétera Y lo que falta Y cómo lo tuvieron que traer Eso no se sabía Bueno Y luego Enredado también En esta cosa De querer Él ya lo manifestó Liberar por Por razones Humanitarias A un hombre Al que se responsabiliza De haber fundado La banda De lo que le llaman El cartel De Guadalajara Sí, claro Que está detrás Del asesinato De Enrique Camarena Salazar Y la gente De la DEA Ella reconoció Que hay Dijo Presiones Internacionales En realidad Es la de Estados Unidos Claro Porque le mataron A un agente federal Porque Hay naciones Como es el caso De Estados Unidos Donde se tiene muy claro Que una cosa es El castigo En busca de la rehabilitación Del Sentenciado Dependiendo del delito Claro Dependiendo del delito Y otra cosa es El canijo Pinche castigo Joaquín Joaquín Hay gente Que merece ser castigada Pues Este sujeto Podemos ver Hasta que se muera Mira Hay un ejemplo Que quizás La audiencia Recuerde ¿Cómo dices tú? Para comprensión Para comprensión En este caso Tuya Joaquín Sí Claro Sí Acuérdate Que yo soy De lento aprendizaje Nada Y luego te batallo Mira Hubo un mariscal francés El mariscal Petain O Petain O Petain Se escribe Que fue El gran héroe Francés En la primera guerra mundial ¿What? Era El Zaragoza O el Napoleón Del momento En la primera guerra mundial Pasan los años Viene la segunda guerra mundial Y el mariscal Petain Se arregla con Hitler Para fundar la república De Vichy O Vichy Creo que en León Pronunciamos Vichy No Vichy Vichy Bueno Funda la república de Vichy Como el agua de Vichy Con razones Que pueden debatirse La destrucción de París O la destrucción del país Etcétera Pero en fin Quedó como colaboracionista Con el nazifascismo Totalmente Termina la segunda guerra mundial Y este Héroe de la primera guerra mundial Es llevado a la cárcel Es juzgado Por traición Y había peticiones Y peticiones Ya que estaba En sus últimos años Para que fuera liberado Por razones humanitarias Y el gobierno de la France Creo que todo fue Con De Gaulle Pero si no También después de De Gaulle Pero empezó con De Gaulle Dijo Ni madres Llamé El que la debe La paga Y el mariscal Petain Murió en la cárcel Mira Sobre este caso Que dices De este sujeto Félix Gallardo Que es uno Ha sido uno De los Delincuentes Más sanguinarios Más Con eso digo Todo Más sanguinarios Que ha habido El presidente Una mañanera Dijo que Había leído Su expediente médico Y había tomado La decisión Él No le corresponde No le corresponde A usted presidente No le corresponde Y que pasó Pues que lo empezaron A echar Para En la primera audiencia Dijeron que No que Porque la Guardia Nacional Dijo que no tenía Las facilidades Logísticas Para trasladarlo Porque estaban Todas para el desfile Del 16 de septiembre Si Bueno Pues cuánta gente Sería para Llevar al señor Hombre El rinocerón De todo Digo así Y después No y no y no Y el presidente Dio la clave El otro día Pues que hay presiones Del extranjero No Es una exigencia Del gobierno De Estados Unidos Que no liberen A quien asesinó A uno de sus agentes Federales Como este sujeto Mató A Cabarena El Quique Cabarena Agente de la DEA Y aquel piloto De la Secretaría de Agricultura Zabala Zabala Exactamente Se apellidaba Zabala Entonces Pues no Yo creo que hay delincuentes Que merecen castigo Vamos Que no Que no se van a rehabilitar Pues No se van a readaptar Que tampoco La readaptación Ha sido nunca Una característica De los penales mexicanos Si O de Joaquín Marín De Dopingway O Yeah No Yo ¡Gracias!